Ramiro Junior Porque tanto silencio da un solo motivo Y explícame con calma, no presiones lo bello que expresa tu cariño Y explícame con calma, no presiones lo bello que expresa tu cariño Solo vengo a preguntar lo que tu nunca has querido decirme Soy humano y necesito que expliques la razón de este término Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago atrever No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos Se te vuelve un molestar, de pedirte varias veces lo mismo Tu perdonas pero quiero el motivo No me niegues, aclarame ya, yo sé que es lastimoso Pensarás que te lo hago atrever No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos Es verdad, yo soy la que siente el dolor de verdad Evaristo Sánchez, goleana Música 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 Siento corto el aliento, se cansan mis palabras y prefieres callarte Se me forma un infierno, un fastidio en mis ansias y es de tanto esperarte Se me forma un infierno, un fastidio en mis ansias y es de tanto esperarte He llegado a analizar que no puedo atravesar por tus ondas Todo oculta el misterio de mil cosas Y entre ellas se esconde la verdad, yo sé que es lastimoso Pensarás que te lo hago atrever No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos Es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos Yo sé que es lastimoso Pensarás que te lo hago atrever No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos Yo sé que es lastimoso Pensarás que te lo hago atrever No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos Gracias.